Entró, tanto el sitio y la provincia, cuando presentaron los candidatos a gobernador acá las propuestas. En una época eran unas propuestas muy completas, tenían unos largos capítulos desarrollados. Y ahora, no sé si suponiendo que la gente no las lee o que están un poco aragán o que confían en llegar a los ciudadanos con otras cosas, son dos, tres carillas con cuatro o cinco anunciados. Es una cosa increíble. No hemos asomado a alguna... Bueno, al menos deberías poder bolinquearte a otro artículo un poco más extenso, porque debe haber gente que le interese, está bien. A la gran mayoría no, quizás, pero a alguno que sí. O sea, vos tenés la obligación por ley de presentar una plataforma cuando se presenta una elección. Esa plataforma tiene que estar colgada en la web. Si vos vas ahí, son enunciados genéricos, más allá de la cuestión genérica que se ve en la campaña. Bueno, que haya más educación, que haya menos pobreza, y sí, proponen que haya más pobres. Sí. A mí me parece que la presencia de las redes y todo eso es una buena posibilidad para que esté colgada la información. Debería estar... La gente la quiere leer o no, un problema del... Pero sí, propuestas muy escuetas, y vamos a repasar más o menos algunos ejes de los principales candidatos. ¿Cómo ser? En el tema este que nos domina la tensión, inflación, dólar, economía. Bueno, en el caso de Sergio Massa, no está muy desarrollada su propuesta, pero él lo que viene planteando hasta ahora es mantener los controles de precios. Hoy, por primera vez, habló del tema de bajar el déficit fiscal. Bullrich plantea una fuerte reducción del déficit fiscal. Se diferencia de la red y el resto, coincide con el tema de Milley ahí, en que el déficit fiscal para Bullrich debe ser bajado de golpe, digamos. Drásticamente. Un recorte, evitar la emisión del Banco Central, salir rápidamente del CEPO. Por supuesto, bueno, está siendo cuestionada Bullrich por algún sector de los economistas que plantean que él no es muy responsable esta salida tan rápida como ella plantea en pocos meses. Bueno, Brad Guy salió bastante rápido del CEPO en la época de Macri. Creo que tenía un poquito más de reservas, ¿no? Sí, tenía más, pero no le fue mal. No sé, qué sé yo, eso es una cuestión de los economistas. Yo creo que ni Bullrich, ni Larreta, cualquiera de los dos, ni Milley, que fuera presidente, va a ser algo torpe. Harán lo que tengan que hacer. Ahora están en campaña electoral. Bueno, en el caso de Radio y Larreta, bajar el déficit, una salida gradual del CEPO, como decíamos, aumentar las exportaciones. Milley plantea como cuestión central la eliminación del Banco Central para que no haya una autoridad humanitaria, no haya emisión, digamos, y ir a ese esquema de dolerización y un esquema de libre compra de divisas, que todas las divisas circulan en el país. Y en el caso de Juan Esquietti, insiste en el tema de la disciplina fiscal, el control de la emisión y la implicación tributaria. Otro de los temas, hemos elegido nada más que tres, es el tema de los planes sociales. Massa plantea reconvertir planes, cambiarlos por empleo genuino. Bullrich plantea que los planes sociales tengan un complemento con el empleo. La red trabaja gradual y exigir contraprestación y eliminar la intermediación. También coinciden eso con Bullrich del tema de la intermediación. Fin de la intermediación, dice Milley, y la eliminación progresiva de los planes, a medida que se creen puestos de trabajo. Y también Esquietti que plantea que hay que eliminar la intermediación. Acá todos los candidatos coinciden. Coinciden que no sean los movimientos sociales los que intermedien entre el Estado y el beneficiario del plan social. Coinciden en eso y coinciden que tampoco se pueden eliminar los planes sociales. Y todos dicen lo mismo, que hay que generar lentamente empleo para que se eliminen los planes sociales. En eso, más o menos, la coincidencia y cuestiones metodológicas en cuanto a una cosa más rápida que plantea Milley y algo de Bullrich con algo más gradual de Larreta, Massa y Esquietti. Y finalmente, en el tema del narcotráfico, fíjate vos que ni en las declaraciones periodísticas ni en su plataforma hay referencias concretas en el caso de Massa. Bullrich es la que tiene más desarrollado, como que Bullrich tiene más flojo el flanco económico y más desarrollado el tema de seguridad. Hay plantea actuar con mano dura en zonas calientes, hacer cárceles especiales, aumentar las penas. También plantea un refuerzo de gendarmes Larreta, crear cuerpo de élite y aislar las cárceles para que no haya comunicación. Son propuestas también con algunos matices, pero sí similares. Milley plantea la profesionalización de las fuerzas y que haya incorporación de tecnologías. También Esquietti dice más efectivo, es coordinación de fuerzas y más tecnología. También fíjate vos que, más allá de Bullrich, que lo ha desarrollado porque es como que su metier, el resto también hay coincidencias. Con lo cual, si uno analiza, obviamente hay muchísimo más propuestas, pero si uno analiza este cuadro, las coincidencias superan largamente a las diferencias. Obviamente que lo que está en juego no es solo una cuestión de propuestas, sino de personalidad de candidatos, de estilo, de honestidad, de lo que valora la gente, bueno, un montón de cuestiones. De los equipos que te rodean para llevarlo adelante. La fuerza política que te pertenece, los compromisos que pueden tener. Exacto, ese es el punto, efectivamente. Pero bueno, esta es una de las cuestiones. Las propuestas son más o menos con matices similares, ¿no? Muy bien. Agustín.